Siempre adelante, ni un paso atrás, estos herramientos los vamos a lograr. Siempre adelante, ni un paso atrás, estos herramientos los vamos a lograr. Mírame a la cara, ¿quién te crees? Para mí no me callas. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Estamos en el decimoctavo programa de Radio Vías. Decimoctavo programa de Radio Vías, 24 de septiembre de 2018, en el tricentésimo, septuagésimo, octavo día consecutivo de protestas. Fini, muy buena noche, Fini. Buenas noches. Buenas noches desde Murcia. Desde Murcia. Oye, un aplauso, ¿no? Estamos aquí en plena calle, retransmitiendo en directo por internet, haciendo radio en la calle. Radio de la gente, para la gente, en directo y de las vías. Una cosa, ya 18 programas. Ni más ni menos. Y continuamos. Mira, mira qué plantes. Lo que nos queda, ¿ha visto aquí el palco que tenemos? Sí, es que me encanta de verlo. El palco que tenemos y aquí un público impresionante. Y por eso estamos aquí, Fini. Y por eso estamos aquí. Por ellos, por nosotros. Y por eso que hay atrás. Y por eso que hay atrás. Fini. Dime. Se acerca el 30S. 30S, nada más. El programa se titula Envías de Celebración 2, porque ya dedicamos parte 1. Y vamos a entrevistar, vas a entrevistar a Antonio Manzanera. No, a Antonio Manzanera y a Fernando. ¿Pero qué pasó el 30 de septiembre? Y luego vamos a hablar de ese 30S. De ese 30S. De momento lo dejamos así, a ver qué pasó. Vamos. Antonio y Fernando, un aplauso para ellos. Un gran aplauso para ellos. Vamos, Antonio. Vamos, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Hola, guapos. Qué envidia me dan. Qué envidia me dan. Porque yo cuando los veo con estos muchachos, es que me canso yo, señor. Me canso. Bueno, vamos a entrevistar al colectivo de los soterrarías. A mí me gustaría entrevistarlos a todos, pero es imposible. Y entonces, bueno, pues un poquito, por lo que sea, digo, pues se las ha cargado Fernando y Antonio Manzanera. Se lo han cargado. Ellos nos han dado muchas alegrías y muy buenos momentos. Y bueno, pues vamos a saber un poquito más de ellos. Antonio, esta pregunta la hago casi todos los entrevistados, pero es que es normal. Es que ha salido todo de aquí. Tú te unes a este movimiento, que yo esto no lo sabía, en el año 2014. Dentro de este movimiento, ¿qué actividades desempeñas, Antonio? Bueno, buenas noches. A raíz de la manifestación que hubo el 15 de febrero de 2014, yo estuve en esa manifestación y entonces, pues, me abrió los ojos de lo que podía pasar aquí en el barrio. Y entonces, pues, yo decido venir, pues, unirme a la plataforma de los soterramientos y todos los vecinos que estaban aquí. Y acudir los martes apoyando las reivindicaciones de la plataforma y de los vecinos. Muy bien. Fernando, más o menos, la pregunta es muy parecida, es igual. ¿Desde cuándo estás en el movimiento de las vías y por qué? Yo recuerdo circular con mi coche por aquí, de lado de vecino, los martes. Y todo lo hago pensar que la cabeza es justa y como vecino me hubiera afectado, pues, cada vez, dos años así, me hubo participando desde los martes. Desde todos los martes. Muy bien. Antonio, ¿qué es lo que te vincula a ti con el barrio, puesto que tú eres del infante? Digamos que no es parte la más afectada, pero ¿qué es lo que te impone a ti que vengas aquí a Santiago el Mayor y luches como un jabato por Santiago el Mayor y Zona Sur, que son los más afectados? ¿Qué es lo que te hace a ti involucrarte totalmente en este movimiento? Sí, en principio yo estoy vinculado a Santiago el Mayor, puesto que tenía muchos amigos aquí y venía, casi todos los sábados y domingos los pasaba aquí en Santiago el Mayor. También me une a haber participado en los campeonatos de fútbol sala y haber organizado dos de ellos, dos años consecutivos. También, bueno, aparte de las amistades y eso, yo creo que he hecho más vida en Santiago el Mayor que en el infante Juan Manuel. Y una cosa muy importante, una cosa muy importante que se te olvidaba. También, bueno, mi mujer ha vivido aquí, casi de tres, cuatro años ha vivido aquí. También ha trabajado mi mujer aquí, trabajó en el bar que es la Abadía, estuvo trabajando dos años aquí en la Abadía. O sea que mi vinculación aquí con el barrio ha sido muy grande. Además, yo de hecho siempre, siempre suelo venir, cuando cualquier sábado, cualquier domingo suelo venir para Santiago el Mayor, no me voy a hacer al infante Juan Manuel. Mi vida la hago, casi toda la hago aquí, en el barrio. Muy bien, Fernando. Tú estuviste en la acampada de la plataforma. Sí, en cinco años de sesión. Y en la posterior también. Sí, la veo después también. ¿Qué te aportó a ti esa convivencia de esas dos acampadas? Bueno, para mí lo importante es que todos tengamos un objetivo unido, ¿no? Es decir, que no queremos muros y que no puede llegar el AVE a un superfície igual que el primero. Entonces, para mí tan buena la lucha de la plataforma más de dos despachos, que la lucha de la posterior acampada, que quizás, como algunos comentan, es un mal de sistema. Pero bueno, todo vale para que no nos pongan un muro. Y era muy importante. ¿Qué tal lo pasaste en la acampada? Las noches están frías. Yo recuerdo la primera semana del 5 al 12 de septiembre, que ahí surgieron los vínculos importantes. Surgieron los primeros conciertos. Y a partir de ahí, la lucha fue diaria. Yo recuerdo que el discurso que yo encontré a la del 11 de septiembre, que dijo que cuando éramos 50 no podíamos hacer nada. A ver si venimos miles. Y venimos miles. Fíjate, señor. Fíjate, fíjate. Muy bien, pues, Antonio. Antonio, y ahora, Antonio, a grandes rasgos, dinos tu trayectoria deportiva, porque yo me he quedado alucinada. Aquí donde lo es, Rafa Nadal que se ponga a temblar. Pues, dinos a grandes rasgos. Bueno, yo toda mi vida he hecho deporte, he estado vinculado al deporte. He estado federado jugando a tenis, a squash, he hecho ciclismo, fútbol. He sido monitor de esquí con la Federación Murciana, llevando los equipos de competición de los niños. Entonces, toda mi vida ha sido, me la he dedicado al deporte. Me ha gustado mucho, porque es una forma sana de vivir. Transmite unos valores de solidaridad, de justicia. Entonces, ya el deporte transmite todos esos valores. Entonces, yo, como si una persona fue implicada en muchas cosas, pues, me ha gustado mucho el deporte y lo he practicado mucho. Antonio, tuviste un problema de salud y te hiciste pensar que tenías que levantar el pie del acelerador, ¿correcto? Sí, efectivamente. En 2008 sufrí un infarto y, pues, estos deportes que le exigían tanto nivel cardíaco, pues, ya no pudieron practicarlo. Entonces, pues, me dediqué a lo que se puede hacer una persona después, como me enseñaron a mí en rehabilitación cardíaca, que podía hacer carreras, que podía seguir siendo una persona válida. Ya no podía hacer ciertas cosas. Que sí es válida. ¿Qué les parece a ustedes si es válida? Y entonces, pues, nada, empecé con las carreras populares, sobre todo carreras solidarias de Fundaun, de Asteamur, carreras solidarias contra el cáncer y todo el Cruz Roja, todas estas, ¿no? Entonces, me fui animando poco a poco, vi que iba haciendo bastante bien eso y ya me animé a hacer carreras un poco más completas, a hacer medias maratones, aunque mi cardiólogo me decía que estaba loco, pero bueno. Yo seguía ahí. Pero ahora bien, ¿verdad, Antonio? Sí, 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 muy bien. Muy bien. Fernando, tú fuiste uno de los que han sido multados más de una vez. Dinos por qué y qué pasa con esas multas. Llevo mucho con las tres ya, llevo tres multas, se están recubriendo. Las dos primeras fueron por hacer eso del neáfono y según llevo la denuncia por establecer o puede ser, no sé, duro. Y la tercera por ocupar la vía pública. Bueno, yo, si tuviera que acercarme a la ley de salvo y montrazar, yo primero me acabo a la Constitución, libertad de expresión y libertad de circulación. Entonces, yo me considero inocente. Me considero inocente. Entonces, ya recubrí, se están recubriendo. Ya va por el ministro del Interior, el último recurso representante de María Única. Y ya lo siguiente, si no me comenta el abogado, es formalidades, que no se nos cuente la tocha, a juicio. Y le pongo que a la ley de salvo. Hasta donde haya que llegar. La inocencia hasta el final. Por supuesto. Pues yo lo veo muy bien. Que luche. La lucha es una causa justa. Un aplauso para Fernando. Gracias. Antonio, te voy a tocar la vena más delicada que tenemos los padres. Tus hijos, tu orgullo. Siguen tus pasos porque yo los veo y son dos jabatos, dos críos que siempre los veo con la bandera en los pódios, pero que son esos niños. Mira, se te calababa. Para mí es un orgullo que mis críos, cuando participan en las carreras, saquen la bandera de no al muro. Seas conscientes de pequeños de la lucha, de la injusticia que se está cometiendo con este barrio. Es una lucha que tenemos que tener todos los vecinos. Inculcarle también a nuestros niños que se impliquen en las cosas que sean injustas, que luchen por ellas. Que no se dejen llevar y digan, no, tiene que luchar otro. No, no, no. Hay que inculcarle a los niños de pequeños que tienen que luchar en todo lo que es la justicia. Muy bien. Porque si no luchamos nosotros, no va a luchar nadie. No damos ejemplo. Para mí es un orgullo ver a mi crío cuando levanta esa bandera de no al muro. Me gusta mucho. Y para nosotros también es un orgullo. Vamos a ver, Fernando. Tú me hiciste, cuando te dije de hacer la entrevista, me hiciste mucho hincapié en que querías resaltar la labor de tus compañeros, de esos que hacen pódium. Tú me dijiste, él con su humildad me dijo, no, Fini, tienes que entrevistar. Digo, mira, yo te entrevisto a ti y tú le dices lo que todos pensamos y tú que los conoces más se lo dices. Aquí tienes el micrófono. Díselo. Antonio Mantenero y yo somos todos en marco los que estamos en el grupo de los supercadillas, que son los supercadillas que participan en carreras. Pero no solamente carreras, ahora futurales. También hay gente que hace montaña y hay gente que hace los primeros que también están en el grupo. Entonces, una mención importante a aquellos que suben al podio, no más no representan, porque al final en una jornada festiva, cada vez que hay un podio, recibe a un supercadillas con la camiseta, con la bandera y el señor que dice en la ropa. Entonces, uno viene a José Luis Canovar y la otra ahí, sabeis, Pérez, que está aquí. Pues un aplauso para ellos y para todos los oterradías. Bravo por nuestros campeones. ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Qué grandes son! ¡Qué grandes! Bueno, Antonio, ya para ir terminando, que si no mi jefe Cecilio empezará. El día 30 tenemos carrera, con motivo de la fiesta. ¿Qué esperas de ese día, Antonio? Pues, vamos, espero que sea un día grandísimo de celebración, del año que llevamos aquí todos luchando por esta injusticia, que es una injusticia, además que querían hacer los políticos con unos barrios, los barrios del sur. Entonces, espero que sea una manifestación de alegría y que todos los pasemos bien y, en suma, eso. Pues, muchas gracias, Antonio. Ahora, Fernando, dinos lo que esperas también tú del 30 de septiembre y que a mí me han preguntado muchísimas personas que de dónde sale la carrera, de a qué hora hay que ir en la carrera. Infórmales tú, que mejor que nadie sabes informarle. Bueno, digamos que el formato es parecido al que hicimos para ir a venir, van a venir instituciones y corredores, pero claro, en este caso solamente vamos a hacer esto, el centro de Murcia. Importante, si las personas que participan no ven, lo hacemos todos andando, quiero que quede bien claro, los encerrarías nos ponemos a andar, si no siempre igual nos ponemos aquí, andamos todos, porque entiendo que hay gente que no pueda o no quiera. Si tú andas, yo ando. Entonces, es por el centro, salimos de aquí hacia la estación del tren, el rollo, la de la blanca, y se ha estado en el centro viejo, y lo que está, hay el corredor, San Pedro, Conforme, y vamos a decir la gente primero, Plata, Plata y Gran Viaje, que ya son menos de 6 kilómetros, que es un paseo como lo que hacía anteriormente. Así que, domingo, día 30, animaros. Cuanta más han quedado mejor, las redes son nuestras. Bueno, pues, yo creo que ya conocemos un poquito mejor, Antonio Manzanera y a Fernando, yo les agradezco enormemente, que estén aquí con nosotros, y muchísima suerte, y muchísimos logros, y que esa banderola no pare nunca. Hasta el próximo lunes, chicos y chicas. Muchas gracias a todos los vecinos. Gracias. Fernando, Antonio, antes de iros. Una... Esa pregunta no está en el guión. Ah, ah, claro. A Radiovía vas, y de lo que te pregunten, te encontrarás. Vamos a ver. Fernando, Antonio, ¿dónde estabas S30S? S30S del pasado año. Fernando, ¿dónde estabas? Aquel día fue el de la manifestación. El día de la manifestación, S30S. Eso es. Vamos a ver, yo venía esa tarde de Cartagena, de uno de los asuntos, de una regata, de veras latinas, y me incorporaba a mi portación, la cola iba por el jardín, y la cabeza estaba ya en la plaza de Santa Santa, hace ya una hora. Era impresionante, aquella manifestación, como el vecino, como el tamaño. Impresionante, ¿verdad? Y tú, Antonio, S30S? Pues creo que andaba con un megáfono, gritando. Me quedé sin voz. ¿Pudiste llegar al principio de la Gran Vía? Porque estarías en una posición algo privilegiada, yo me quedé con los músicos. Sí, iba por adelante, y sí, era impresionante ver toda la Gran Vía llena, con tanta gente, con tantos murcianos, luchando y reivindicando que no queremos muros, y que queríamos el sotapamiento. Allí la gente comentaba que eso era histórico, que eso seguramente solamente contra la guerra de Irak, pero que no se recordaba movimiento de tanta gente, tan junta, en un espacio tan pequeño como ese. Pues este S30S ya sabemos dónde vamos a estar, en la fiesta, aquí, en el Jardín de la Acampada. Un aplauso para Antonio y para Fernando. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y ahora vamos a hablar con una gran parte importante de toda esta lucha. Vamos a hablar con, insisto, una parte de estas mujeres del soterramiento. En este caso tenemos a Loli García y a Otibaeza. Pero antes me hace un inciso, un inciso, un inciso fini. A ver, cuéntanos. Espacio publicitario. Bueno, no, no, acá hay publicitario. Un sorteo, un sorteo, ¿no? Bueno, pero por eso, un espacio publicitario. Recordaros que mi hermana Amparo sigue vendiendo los boletos para ese fin de semana en Calpe y que todo lo recogido es para ayuda a la plataforma. Se celebra el día 3 de octubre, es un fin de semana para dos personas, tres noches y dos días a media pensión, con derecho a spa para dos personas. Solamente eso. Adelante, compañeras. Ahí está. Fíjate, fin y como es, que dice que es un espacio publicitario, menciona a su hermana, que ya parece que ya todo ahí va a quedar ahí, el negocio en casa, y luego resulta que es que era un sorteo para un spa y los beneficios para la lucha social. Es que es increíble. Un aplauso para Loli García y Otibaeza. Buenas noches, Loli. Buenas noches a todos. Buenas noches, Odi. Buenas noches. Bien. Lo primero. Son muchos años de lucha y el 30S, que es a lo que lo estamos enfocando hoy, fue un cambio, un punto de inflexión importante. ¿Qué supuso para ti, Loli, pasar de esos 30 años a esos años donde luego estabais 50 personas, a un número de personas reducido en las vías cada martes, a de repente estar dentro de esa marea humana murciana? Bueno, pues, a ver... Pues para mí fue algo tremendo, no solo para mí, sino para todos, la gente de la plataforma y de los que nos acompañaban. Fue una experiencia preciosa, preciosa, porque ni en nuestros mejores sueños podíamos pensar que ese día podíamos habernos juntado cincuenta y tantas mil personas en una manifestación tan sumamente multitudinaria que nadie esperaba. Nadie esperaba. Confiábamos en que se diera, pero no esperábamos tanta respuesta de tanta gente. Y fue una preciosidad, una hermosura y una solidaridad de todos los vecinos y de toda Murcia con nosotros. Y, Odi, ¿qué supuso para ti el 30 de septiembre de 2017? El día 30 de septiembre fue un día bestial, como dice Lodi. No bien nos podíamos imaginar que íbamos a poder lograr con ese llamamiento que hicimos que fuera tantísima gente. Ya tuvimos un anticipo de eso, que fue el 12 de septiembre. Fue el primer llamamiento que hizo la plataforma para que acudieran los vecinos a la concentración de los martes. Como bien dices, pasamos de ser cincuenta, sesenta personas a ese martes ser miles de personas y eso ya fue lo más para nosotros. El día 30, pues todavía se nos recordaron más todas las perspectivas. Pensábamos que sí, que íbamos a ser, ya no estábamos con un canto de los dientes de ser veinte mil personas, pero superamos los cincuenta mil. Fue un día muy, de lo más interesante y donde todo el mundo se volcó con nosotros y yo creo que Murcia entera y la gente de fuera se dio cuenta del problema que teníamos aquí, en Santiago el Mayor con las vías. Sí, fue precioso e incluso increíble porque yo como murciano no me esperaba no me esperaba esa respuesta, ¿no? Ahí se demostró el poder de convocatoria que tiene una causa justa y fue precioso y vamos a rememorarlo de nuevo este próximo domingo aquí en este paso a nivel de Santiago el Mayor. y en este movimiento ha tenido y tiene muchísima importancia el papel de la mujer. Ya creo recordar que fue Rosa Roda quien hizo un artículo homenajeando a las mujeres del soternamiento. Como llegó el 8 de marzo Rosa Roda nos hizo un artículo en el periódico en el que homenajeaba a las mujeres de las vías todavía no había empezado todo esto estaba cuando solamente estábamos los martes ahí luchando y hizo un artículo muy bonito en el que nos homenajeaba y nos decía la lucha que teníamos las mujeres la constancia de estar todos los martes ahí y como daba lo mismo que llueva que truene nosotros siempre estábamos ahí luchando por una cosa que pensábamos que era justa y que era el soterramiento de las vías del tren todos los martes sin faltar ni uno ahí estábamos junto con nuestros compañeros pero las mujeres eran las que se sentaban delante que fue una de las cosas por las que yo me paré en las vías porque pasé un martes y me vi a Loli a Loli García a Vicky sentada delante de la pancarta cortando las vías del tren y yo decía madre mía esta gente ha perdido la cabeza digo ahora cuando venga el tren quedará pues viene el tren y no se levantaban ahí se paraban se quedaban y eso sí que es verdad que eso sí que es una lucha y un movimiento hecho por las mujeres las mujeres no tenemos miedo a nada y ahí estaba yo al principio la quitaba de loca y luego yo era una loca más que me sentaba también con ella pero fue un aplauso Loli este pasado 8 de marzo la manifestación feminista acabó aquí en las vías también pues en un en un merecido homenaje porque ya no solamente las mujeres del soterramiento que mencionaba que mencionaba en ese artículo rosa sino que luego se sumaron muchísimas más mujeres y de hecho cualquier día que uno viene de estos 378 días la mayoritaria presencia es de una mujer y diría incluso que ha tenido un papel importante en esa en esa lucha pacífica ¿cómo consideras tú que ha influido la presencia de la mujer en esta lucha diaria? pues yo pienso que la la presencia de la mujer en esta lucha es porque la mujer no le tenemos no le tenemos miedo a nada a nada es porque la mujer no le tenemos miedo a nada y tenemos tan claro que cuando hay que luchar y hay que entregarse es tiene que ser al máximo que no tememos nada ese día estuvimos salimos desde desde el corte inglés salimos hasta aquí vinimos nos adelantamos para llegar aquí y recibir aquí porque ellas querían que las recibiéramos aquí las mujeres de la plataforma y las mujeres de las vías y aquí las recibimos pero ocurrió lo que ocurrió y se lió la que se lió y no tuvimos la culpa nadie de los que estábamos aquí porque el manifiesto se tenía que haber leído a esta parte de acá de la vía que estaba concedido y sin embargo por orden del delegado del gobierno que todos no sabemos quién es no lo permitió hablamos con la policía hablamos con el jefe de policía y nos dijo que él no tenía no podía darnos permiso para pasar a esta parte sur de la vía a leer el manifiesto y no nos dejó y hablamos con quien sea no os preocupéis que nosotras coordinamos que por más que le rogamos no nos permitió y aún así aún así se lió la que se lió entonces el culpable el culpable fue quien todos sabemos Paco Bernabéz que ha sido no sé ha sido tremendo ha sido no sé es que las palabras que me que me vienen a la mente lo definen pero no no quiero decirlas ha sido un maltratador y ha sido un represor y ha sido un explotador y ha sido un abusón y ha sido una mala persona con nosotros y el problema que tienen los políticos es que cuando ocupan un cargo político se creen que va a ser para siempre y eso no es cierto los cargos políticos son efímeros lo mismo que vienen van y el recuerdo que queda a las personas y a los vecinos y a los ciudadanos es lo bueno o lo malo que han hecho en el recuerdo nuestro y en el recuerdo nuestro de él queda muy mal recuerdo y muy doloroso recuerdo y muy represor recuerdo y fue un día hermoso aún así fue un día hermoso porque esto se multiplicó como los panes y los peces se multiplicó y aquí estuvimos todos y aunque ocurrió lo de Alberto que ocurrió ese día tuvo su socorro tuvo su compañía estuvimos con él y todo pasó él está muy bien tengo referencias de él y está muy bien y nosotros al final conseguimos lo que nos habíamos propuesto con la ayuda de todas las mujeres del 8 de marzo y ahora centrándonos en el día 30 en el día 30 también importantísima la presencia y el protagonismo de la mujer el día 30 Oti habrá personas en Murcia y más al otro lado que igual no tienen conciencia de todo lo que se ha vivido aquí que se pregunten qué hay que celebrar ¿no? ¿qué hay que celebrar el 30S Oti? El día 30 es un día de fiestas un día festivo en el que vamos a celebrar personalmente muchas cosas pero bueno vamos a celebrar en primer lugar que llevamos un año de lucha un año el día 12 es cuando empezamos a estar aquí todas las noches entonces celebramos un año de lucha de estar constantemente aquí hoy me parece que somos 378 noches sin faltar ni una noche que hay la gente aquí en el paso a nivel estoy segura que muchos de los vecinos no faltan ni una sola hay muchos vecinos que ni en agosto ni nada se han ido de vacaciones y han estado aquí noche también es que celebramos eso y también celebramos que hacemos una especie de homenaje a toda aquella gente que siempre nos ha apoyado en esta lucha porque aquí es verdad que estamos todos los vecinos pero hay muchos colectivos que también en el momento dado como ha sido el colectivo de las mujeres de los 8M que nos han apoyado los de No Más Precariedad muchísimos otros las plataformas plataformas sociales Alcantarilla Tordana tenemos un montón de gente de plataformas de colectivos que nos han apoyado entonces también es un homenaje a los vecinos que están con nosotros siempre y también a todos los colectivos incluso a los partidos políticos que también han estado en su forma cada uno en su manera uno ha hecho moción otro no otro no han dado mucho el follón como dice Loli no se atreverán a venir pero bueno que si el señor Benavent quiere venir que venga que lo vamos a recibir que no se va que no ha quedado con su lo vamos a recibir con aplausos que vamos a dar saludos cordiales que vamos a dar cuando venga vamos a recibir muy bien entonces eso es una fiesta la que vamos a celebrar por el año de lucha que llevamos y también darnos un homenaje todos todos los colectivos que estamos aquí los que participamos directamente a nosotros que nos han venido puntualmente como mucha ambicia otros muchos es que no quiero nombrar porque seguro que me dejo me dejo muchísimo que no estén por aquí y eso va a ser un homenaje y una fiesta que nos vamos a dar y personalmente yo lo que lo que quiero celebrar es lo que he conseguido este año este año hemos conseguido un movimiento vecinal importantísimo pero sobre todo personalmente hemos hecho una familia yo he conocido aquí a gente que en los años que llevo aquí viviendo en Santiago del Mayor llevo viviendo desde 2002 yo no conocía a nadie yo venía aquí al barrio me iba a trabajar me encerraba en mi casa y así los martes cuando empecé a quedarme pues sí que empecé a conocer a la gente de la ría de la plataforma pero conocer al barrio e integrarme en el barrio ha sido este año este año hemos hecho lo que es la vida de pueblo como digo yo que me gusta mucho la vida de pueblo somos un barrio en el que hemos todas las noches aquí nos juntamos para hablar de nuestras cosas ya no solamente del tema fundamental sino que nos apoyamos a uno a otro y hemos hecho una familia y hacemos lo que hace la familia ayudarnos y contar nuestros problemas y solucionarlos entre todos y eso es muy importante para mí una de las cosas más importantes que me llevo de la familia decía Odi Fernando Trueba director de cine que el extranjero es el lugar donde uno no tiene amigos y resulta que poco a poco en las ciudades estamos siendo extranjeros no tenemos amigos en nuestro bloque en nuestra calle en nuestro barrio y aquí de repente esto forma un país nuevo Santiago el Mayor tiene su propia identidad y además se compone de la identidad de todos los barrios incluso lejanos aquí viene gente de Granero Santa María de Gracia San Antón bueno hay gente que viene efectivamente del otro lado de las vías y que viene toda la noche frente de Santa María gracias a que viene muchísima gente de Granero tú mismo vienes del otro lado vengo del otro lado del río todos los días vienes del otro lado y eso hemos hecho lo que es vida de barrio que es lo más importante y es precioso yo nunca había tenido este sentimiento de barrio porque siempre he vivido en la ciudad y cada uno va a su rollo y a su historia se encierra en su casa y el trabajo y vamos lo mejor que me llevo desde luego esto aparte de que parece que estamos consiguiendo el soterramiento parece que vamos por dos caminos ya veremos si todo esto no termina pero de momento lo que quiero es que está consiguiendo y sin duda a lo mejor toda la gente que está aquí yo cada día de vez en cuando se me escapa una lacrimica y todo las mujeres de las vías empezamos siendo en los bolsos rosa roda a las mujeres de la plataforma pero eso ya quiero decir las mujeres de las vías somos todas las mujeres que estamos aquí porque empezamos con los paseos en pedidas vosotros delante que si hay un referente al final no cabíamos de ir todas delante porque las mujeres somos todas las mujeres que estamos aquí no solamente las mujeres de las vías somos todas ese aplauso merecido y para acabar un breve llamamiento de Loli García ¿por qué hay que venir al 30S? ¿qué le dirías tú a la gente para a la gente de Murcia vendrá gente de fuera de Murcia pero a la gente de Murcia ¿qué le dirías para que venga el 30S el próximo domingo aquí a celebrar ese aniversario? Pues yo le diría que es un día memorable para todos no solo para los barrios del sur sino para toda Murcia porque lo que aquí se ha hecho y se está haciendo es algo inusual yo creo que en España una concentración tan grande de tantísima gente de tanta actividad y de tanta armonía y de tan tan gran familia que somos yo creo que en España no se ha dado nunca y es y es algo que hemos conseguido nosotros todos los vecinos todos mujeres y hombres donde sabemos y queremos estar no es decir voy a pasar el rato no voy porque quiero estar con mi gente porque para mí es mi familia para mí es la persona con la que hablo con la que me comunico con la que estoy y pensamos muchas veces nos reímos Vicky y yo nos reímos y dice madre mía ¿qué vamos a hacer cuando esto cuando el soterramiento esté hecho? ¿qué vamos a hacer? habrá que planificarse y entonces yo les digo nos vendremos al bulevar nos vendremos al bulevar y hoy a una vecina que nos ha dicho madre mía lo que estamos sufriendo que vaya pero te vas a quedar en primera línea además porque vive aquí un poquito más allá en la acera esta pues se va a quedar ya ves al borde del bulevar entonces estos estos años de lucha y de trabajo 30 años ahora el 19 de la plataforma pero esos 30 años sin esta respuesta vecinal y ciudadana de este año 18 no hubiera tenido sentido no hubiera tenido sentido ¿por qué? porque luchamos mucho fue el pie el pie que se puso fue la acampada de la plataforma fue el detonante de todo esto que se ha dado después pero el mérito aparte del trabajo de la plataforma el mérito lo tenéis todos los vecinos por vuestra constancia por vuestra entrega por vuestro sacrificio porque aquí en los cuatro vientos como yo lo he bautizado aquí se pasa de todo frío calor lluvia que estábamos congelados este invierno pasado y eso hay que tener hay que tener mucha solera ciudadana y personal para aguantarlo entonces para mí esto significa la armonía que tenemos la fuerza que tenemos la verdad que tenemos el coraje que tenemos la seguridad de que lo hemos conseguido que lo hemos conseguido que lo hemos conseguido que el soterramiento se está haciendo y que se va a conseguir plenamente tenemos que tener esa certeza y tenemos que aportar buena energía porque malas energías ya nos vienen de otros lados entonces nosotros tenemos que tener unión coraje fuerza buena energía y convencimiento de que esto se ha conseguido y eso caerá por su peso eso caerá por su peso primero hay que soterrar para que eso caiga por su peso y caerán también los políticos que de alguna manera tantos años nos han estado mintiendo y siguen mintiendo siguen mintiendo pero ya no caben esas mentiras ya tontos no somos y no hemos espabilado mucho nos hemos espabilado demasiado demasiado y ellos saben ya que con nosotros no pueden que este movimiento ciudadano está hemos estado está y seguirá estando controlando y con fuerza con coraje con verdad con armonía y con estilo que tenemos mucho estilo mucho estilo tenemos mucho Loli yo encantado de sentirme tan pequeño aquí a tu lado no tú tú no te lo digo por en serio calla pero si tú eres un rayico de luz y de cielo que nos cayó un día estoy aquí con su hermano por Dios pero si viendo que todo funciona pero las lágrimas estaban que subían y bajaban si te vamos a hacer un monumento un monumento con todo tu cámara y todo todo lo que llevas a cuesta un soterramiento pero al pie del soterramiento tú Cecilio y su hermano Jesús que son dos cielos que nos cayeron en un momento dado y bueno dos ángeles custodios que hemos tenido para darnos vida para difundirnos al exterior que somos internacionales internacionales somos gracias a él sin él no lo hubiéramos conseguido tanto muchas gracias a vosotras por favor y a toda la gente que está aquí que hace que todo este esfuerzo porque esto es un calentamiento de cabeza tremendo y estamos en Facebook en Periscope en Twitter en Youtube bueno esto es impresionante pero es que lo que no se muestra no existe y esto es digno de ser mostrado pues muchas gracias y os invito a que nos acompañéis aquí porque ahora sin hacer spoilers sin decir lo que va a pasar vamos a Ful y yo comentar algo acerca de la fiesta para animarnos a a venir porque un 30S hay solamente uno pero hay que recordarlo hay que recordarlo un aplauso para Oti y para Loli García una pregunta una denuncia social envía tu mensaje de voz por WhatsApp o Telegram al 644 060 570 acompañado de un mensaje de texto con tu nombre lugar y sobre qué nos vas a hablar lo podrás escuchar en Radio Vía bien un aplauso para Ful que hoy en su selección no disparen al acordonista hoy le hemos disparado le hemos disparado al acordonista no está no hay tiempo ni de música fíjate como vamos fíjate bueno cierto como que no claro que hay tiempo tú lo que tú pidas Ful eso es lo mejor del programa es la música yo lo digo siempre y Ful el próximo 30 ese hay pero muchísimas cosas muchísimas cosas muchísimas horas y es un día para que la gente de Murcia se pase el día aquí vamos el 30 tenemos un día maratoniano de cosas un día maratoniano porque el 30 significa un gesto que ha sido maratoniano como estar un año sobre 30 un año todos los días en la calle que hemos estado más tiempo en la calle que Jordi Puyol y hay que celebrarlo y hay que celebrarlo y traemos un programa un programa que se ha hecho solo porque este que hemos hecho entre todos tiene protagonistas y esos protagonistas tenemos que homenajearlos no quiero citar aquí colectivos pero han sido muchos full pero vamos a ver aquí los protagonistas fundamentales los protagonistas fundamentales es la gente es decir lo que necesitamos es que los protagonistas vengan los protagonistas son la gente pero la gente hace daño cuando se organiza y entonces los colectivos organizados somos los que vamos a homenajear porque esto es un año esto es un año que hace falta estar un año aquí entonces vamos a cumplir con el 30S dos objetivos uno homenajear a los colectivos organizados porque la gente sola no hace nada pero cuando se organiza da miedo y en el segundo lugar una prueba de fuerza hacia el exterior imaginaros aquí yo un cuando saca todas las galas que tiene los tanques los misiles pues nosotros vamos a sacar todo lo que tenemos y que es lo más grande que tenemos la unión y ante la unión de un agente un año hay que estar ahí en la carne del político para aguantar porque no se puede full pero además de unión tenemos tenemos generosidad compasión tenemos solidaridad y todo aderezado de humor de mucha energía de mucha música bueno por ejemplo ahora mismo me viene a la mente que estoy mirando por aquí tú me comentarás está un coro formado por muchísimas personas del barrio está el gran coro de las vías con 50 personas que esto no es chiste esta mañana estábamos testando la resistencia del escenario 400 kilos por metro cuadrado que no hemos dejado nada al azar va a subir el coro el gran coro de las vías que pesa lo que pesa el cuerpo pero el alma pesa aún más más de más de 400 un aplauso por favor para toda esta gente porque esto es se puede decir que el coro es uno de las de las almas que 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 colman este este movimiento eso es lo que asusta porque mira sin gastarnos un duro hemos hecho un programa desde las 12 de la mañana hasta las 9 y media empezamos con una batucada porque ya el domingo a las 11 el que está acostado tiene que levantarse y entonces empieza la batucada ahí armando ya con los tambores y le da paso a la carrera la carrera sale y se queda aquí el señor de que tengo a mi izquierda con radio vía y después ya viene pues tenemos conciertos sinfónicos tenemos seis grupos musicales tenemos charlas de los verdaderos protagonistas que han hecho esto posible las mujeres pero tenemos los técnicos tenemos muchas otras personas que han estado aquí haciendo esto posible full vamos a ver espérate espérate que ya me lo estás contando todo ya ya nos vamos a ir vamos a ver me estás diciendo que esto comienza a las 12 es decir que no hay ni madrugar para ser exacto empieza a las 11 porque empiezan las redes sociales ya que van a hacer un reto que ellos lo dirán no le quiero hacer spoiler y empieza ya a las 11 pero eso se puede hacer desde el móvil aquí a las 12 realmente empieza esto con la carrera una carrera que va a transcurrir como ha dicho Fernando por todas las calles principales de Murcia con la policía adelante y la gente va a decir oye esta gente pero no estaban ya cansados no no es que yo es que es desesperante después de un año ver a la soterravía con las motos de la policía por Murcia yo me suicido si soy político va a ser va a ser impresionante porque además están ganando carreras están cuando no ganan están siempre en el podio son omnipresentes eso es la pesadilla de cualquier corrupto es la pesadilla si no hay nadie que dé medallas porque les da miedo totalmente un aplauso un aplauso para la soterravía por favor un aplauso corren pero no huyen son gente muy valiente pero corren más los políticos para no verlos eso si que huyen eso si que huyen pues la carrera es por las calles de la ciudad es decir que la gente va a saber que ese día pasa algo cuando sepan que ese día pasa algo también saben que el punto de origen el punto de destino es la plaza de su terramiento y el jardín de la acampada porque además si no lo saben va a venir la sexta en directo el país está cubriendo esto también mañana por cierto no se olvide mañana a las 9 en Onda Regional se presenta los actos del 30 de septiembre son actos para estar contentos mirad ¿hemos conseguido todo? no en la vida nunca se consigue todo pero hay que celebrar lo conseguido y entonces eso es importante a mí me dijo una vez Maite Bagaza que la conozca por la lucha del País Vasco que perdió gente perdió familia le mataron gente a mí me dijo porque la conozco me dijo me dijo Full a la guerra hay que ir siempre con alegría y a mí se me clavó eso entonces hay que celebrar claro que hay que celebrar porque esta alegría que tenemos de haber conseguido este logro que nos da unión asusta asusta y aunque solo sea por asustar tenemos que celebrar totalmente un aplauso les molesta que seamos felices a los sinvergüenzas les molesta que seamos felices claro porque el terror es nuestro verdadero amo nuestro ¿quién es tu jefe? tu jefe del que no puedes hacer chistes ese es tu jefe da igual la posición que ocupe y entonces que la gente esté alegre pues asusta y cuando estábamos aquí cantando hola don Pepito pues se le rompía el cráneo a Bernabé porque estaba aquí hola don Pepito y metía esta gente claro porque luchar no es gritar luchar es organizarse para conseguir los objetivos que es lo que habéis hecho magníficamente todos poniendo vuestro granito de arena todos coordinados y eso es lo que vamos a celebrar yo creo que merece la pena entre otras cosas porque no recordaréis nadie algo así no en Murcia en España si es que además os digo de verdad he tenido la suerte de viajar por gran parte de Europa Santiago el Mayor es ahora mismo aunque no lo sepáis es uno de los barrios calientes de Europa por lo que está pasando aquí y nadie es profeta en su tierra y habrá gente que crea que no hay que celebrar nada pero es que nos miran desde lejos y nos ven y dicen oye esta gente vaya ejemplo de democracia no de democracia porque la democracia puede ser formal y luego en la práctica ser cacique democracia de gente que quiere una cosa está concienciada y lucha por ella un aplauso que me entiende mira yo te comprendo perfectamente porque yo yo pasé muchos años en Barcelona y bueno una ciudad que me encanta una persona por la que tenga inquietudes culturales y que no aguante mucho el clima de Murcia que ojo para ser murciano yo reconozco que no es muy como para invitar a la gente aquí y yo pues era anónimo en Barcelona cosa que también se agradece y cuando fui con gente de aquí de los días fui en abril la gente me conocía o sea las personas que estamos aquí las personas que estamos aquí muchas personas si van a otras ciudades son reconocidas es decir fuera fuera nos reconocen más el valor de lo que aquí se está haciendo que las propias personas que estamos aquí que están en estos pisos que tenemos aquí arriba o que están al otro lado del jarín Florida Blanca o al otro lado del río es que esto no ha sido la lucha del soterramiento que ha sido ha sido la lucha de poner Murcia en el mapa es que Murcia no existía y ahora existe y existe con mucha fuerza bueno Full pues no queremos desgranar todo lo que va a pasar en la fiesta pero va a haber música va a haber humor va a ser un día para poder estar aquí venir con los críos pasar el día juegos infantiles pues bueno va a haber de todo va a haber hasta cerveza va a haber hasta cerveza así que ese día que haya agua para todos que esto es Murcia agua para todos agua para todos y cerveza para que pueda o para mí por lo menos tráeme un botellín hay que celebrarlo y que hay que hacer ese día pues salir a la calle venir despedir correr con los soterravías que yo creo que se merecen que le acompañemos en la carrera que no pueda que vaya en bici os cogéis el tape lo llenáis os venís aquí que tendremos mesas y pues ahí estamos pasando el día que va a ser muy largo y esto va pero va como pero va como un reloj suizo es que no paramos de hacer actividades no paramos de hacer actividades y full aquí este día habrá gente que se traiga su comida ¿sí? se la debe traer sí pero también no 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 pero a ver pero también yo quiero hacer también un reconocimiento porque forman parte de todo este movimiento por ejemplo el Barzocato esto no es publicidad es que forman parte es que los momentos que se viven y que se han vivido en el Barzocato en Pumuki en la Jejonenca en Quitapellejo yo menciono donde yo voy ojo donde yo voy me han tratado bien los comerciantes que son todos los hitos que he ido que son eso los comerciantes también tendremos un hueco para los comerciantes ahora mismo estamos viendo cómo pero tienen que ser resaltados porque a veces la lucha también son gestos de ánimo de que a mí me pasa con los viaquingos de ir a un bar de la acera no digo cuál y tomarme una cerveza y que me digan que ya está pagada pues mira ese apoyo moral a la gente eso también y luego donarte dinero pagarte esto pagarte lo otro empujar todo empujando ¿cuántas letras de los viaquingos habrán surgido en esos momentos en Pumuki en Quitapellejo Quitapellejo es Pumuki es broguay es broguay porque ahí han salido todas las letras de las mejores musicales de aquí de las vías pues algo más que tengas que añadir para invitar a la gente porque yo lo tengo muy claro o sea yo el 30S es que mira yo me debato entre particularmente entre estar aquí el 30S y al día siguiente en Barcelona que también me hace especial ilusión pero bueno no me puedo desdoblar y voy a estar el 30S porque me parece tan bonito tan precioso y yo lo tengo muy claro que hay que estar aquí yo lo tengo clarísimo clarísimo pero ¿cómo animarías tú a la gente de Murcia que estuvo a esas más de 50.000 personas que salieron a la calle decirles oye vente este 30S aquí para acabar tenéis que venir yo le diría a la gente y no solo los de la plaza del soterramiento sino le diría a todos los que me oigan de Murcia tenéis que venir porque al final las ciudades son lo que queremos y no basta con estar callados y criticar en el puesto de la plaza sino que hay que a veces hay que hacer un gesto sin partidos porque a veces los partidos lo emborronan todo la gente tiene que decir quiero esto y levantar la mano porque a veces los políticos no te dan nada porque no levantan la mano y aquí Murcia ha levantado la mano y mirad lo que tiene faltan cosas y aquí estamos pero no por eso vamos a olvidar que hemos conseguido un hito espectacular espectacular así es el día que uno crea que no hace falta luchar ese día está muerto en vida la lucha y sobre todo más importante que la lucha la persistencia en la lucha y la organización en la lucha bueno pues se me están a punto de caer unas lágrimas que no sé de qué emoción yo creo que en esta plaza de desentornamiento se están generando hasta emociones nuevas igual que se descubren animales yo creo que estamos descubriendo nuevas emociones pero bueno fíjate que bonito es estar aquí demostrar que al carrer serán siempre nuestras parando el tiempo parando la calle y disfrutando de algo que yo creo que se debe hacer por los años de los años amén nos vemos el domingo 30S y el sábado quien quiera colaborar porque estamos haciendo dos arcos de triunfo hermosos porque aquí hay uno de los colectivos son los de arte plástica vamos a decorar tenemos un kilómetro de tela roja que hace falta a mano para coger ese kilómetro de tela roja y darle vueltas para ir por el jardín botella hay que traer botella botella porque estamos intentando traer mármol pero no hemos podido así que vamos a traer botella para aplastarla y hacer dos arcos ¿vale? traer todas las botellas juntarlas y el sábado las traemos las aplastamos y tenemos artistas de vamos con título de artistas que van a estar ahí dirigiéndonos una telemónica y metiendo miedo con la actividad ¿el sábado a qué hora hay que venir aquí? porque son qué horas hay que venir a las cuatro y media yo vendría un poco antes porque voy a traer una bandeja de cuernos para los que estén aquí a las cuatro y media bueno lo de la bandeja de cuernos yo creo que anima porque es ahora aquí en Murcia en Murcia que bueno me parece que tenemos un sol de justicia y un gobierno corrupto pero bueno tampoco he querido decir nada de eso ni lo he dicho ni lo volveré a decir ahora sí el 30S nos vemos nos escuchamos y esto es esta revuelta de la huerta también sonora un aplauso para todas vosotras por favor muchas gracias y yo escucho radiovías 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 ¡Hiri! ¡Hiri!